hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro viaje a nueva york la verdad es que yo me la he pasado muy muy bien hasta el momento y creo que en este vídeo quiero contarles muchas cosas de lo último que he sabido de las actualizaciones que hay en nueva york la primera y muy importante que me impresionó un montón es que recuerdan no sé si se acuerdan del caso de floyd en nueva york ha sido una de las ciudades muy afectadas cuando hubo todo esto de los de las protestas hubo muchísimas personas que no sólo salieron a manifestarse sino también salieron como grupos de choque hacer destrozos y todo lo que es la quinta avenida de nueva york pues la verdad es que los ha quedado muchísimo y aquí hay mucho frío de hecho hacía mucho frío hacía mucho viento y pues nada les quería contar esto ahorita creo ahondar un poquito más en el tema pero continúen viendo adiós pues aquí vamos pasando por el rockecheller center vamos a hacer un tour a lugares emblemáticos de nueva york y sus alrededores si a alguien le interesa el dato de estos tours pues se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y por aquí con el número de contacto y la página en la cual se pueden contactar hoy nos tocó un día muy lluvioso llegando al teatro apolo súper conocido nueva york porque aquí dieron los primeros pasos para hacer interpretes personas como michael jackson súper cool amigos y pues bueno la idea del tour de contrastes obviamente decía los lugares más emblemáticos en este caso las famosas escaleras de joker la verdad es que vale la pena ir aunque sea solo el recorrido porque nosotros no subimos son muchísimas estaba lloviendo y había mucha gente entonces tampoco pudimos grabar también ahora estamos aquí en la esfera que no sé cómo se llama pero tiene un mundo ahorita se las enseño más de cerca es la que nos enseñan cuando está el abierto de tenis atrás está en el estadio principal bueno ahora ya sabemos dato cultural porque nunca habrá el tenis y aquí está súper súper bonito o sea obviamente todavía no hay tanta vegetación porque aún no llueve lo suficiente hace tanto solecito pero de verdad es que está bien bonito y hay gente a pesar de que estaba lloviendo entonces ahorita les enseño un poquito más ahora sí amigos sigamos con el tema de lo de floyd lo que nos está contando nuestra guía de turistas es que hubo de verdad muchísimo caos en nueva york porque muchísimas personas se hackeando todo lo que es la quinta avenida para los que no lo saben la quinta avenida es una calle llena de ropa de diseñador Gucci, Prada, Louis Vuitton, etcétera entonces hubo muchísimos pues despapayes etcétera por todo lo que hicieron estas personas porque aparte no sólo eso fueron walmart o sea hubo muchísimos lugares donde saquearon televisiones etcétera y la verdad es que aquí donde estamos en este momento parados es como una parada obligada y se supone que siempre hay muchísima gente pero a nosotros nos tocó súper vacío entonces las grandes ventajas de viajar en tiempos de COVID siento que son estas o sea que no te toca mucha gente y que realmente puedes disfrutar el tiempo que tú quieras y quedarte haciendo lo que tú quieras tomarte fotos etcétera entonces es un gran plus pero recuerden siempre viajar con muchas precauciones porque pues obviamente también hay gente que no se cuida entonces tomen sus precauciones amigos creo que no me han visto mucho durante este viaje hola aquí seguimos con la espera casi no hay gente creo que es porque hay mucha lluvia ¿no? sí armando tengo frío cubriéndose de la lluvia y el frío y yo solo traigo una chamarrita de mezclilla entonces esperemos que no me dé tanto frío algo súper bonito de aquí que seguramente lo pueden ver también en Central Park son los árboles déjenme se los enseño pero neta la vegetación está otro nivel está súper súper bonito como no sé como lo que ves en las películas es real es real está súper súper cool y vamos a ver qué más les enseñamos no sé si les dije pero contratamos un tour y es un tour de contrastes así se le llama porque ya fuimos a a Harlem al Bronx y ahorita estamos en Queens y de aquí creo que vamos a ir a Brooklyn entonces la verdad es que está muy cool te ha gustado sí tengo frío preferiría que te hubiera soleado pero yo no tengo frío o sea solo mi cabello está hecho un desastre pero no tengo frío ay no lo grabé pero yo o sea tengo un desastre de cabello real pero está bien me siento bien me siento cool me estoy divirtiendo y ahora vamos a dónde al estadio el estadio de qué del US Open cuéntanos un poco más acerca de ahí no tengo idea jamás lo había visto el estadio Artur bueno ahorita vamos a verlo y vamos a dejarles todo lo que deben de saber de este estadio les voy a ir enseñando nos estaban comentando que pues es un lugar público pero en temporada de tenis cierran todo y es un problema andar entrando como más con autos particulares te están revisa y revisa todo ajá de hecho dicen que si quieres entrar con tu carro y así te pasan por un detector de cosas para que pues obviamente no puedas traer armas o drogas lo que sea no puedes traerlo porque te revisan súper bien y son súper estrictos en ese sentido entonces no lo haga compa y ya llegamos al estadio se ve más grande de lejos tengo que ver que esté chiquito solo lo veía muy grande pero son muchas canchas son el estadio principal y varias canchas a ver estadio principal y canchas de ese lado para quienes no alcanzaron a ver la explicación de Armando estadio estadio, canchas y pues nada esto es todo lo que hay que ver por ahora aquí pero nos veremos en nuestro siguiente destino bye tenemos una cosa que decir que nos dijo nuestro guía que es el lugar que están viendo ahorita sale en la película de hombres de negro en la primera esa parte de ahí arriba es lo que es como si fuera la nave la nave espacial de cucaracha y es la que estrella en contra el mundito de allá entonces por si no la han visto pues vayan a verla y recuerden esta escena que les acabo de poner aquí amigos y continuando con el tour de contrastes ahora estamos en uno de los barrios latinos más grandes de Queens y bueno si saben o si no lo saben la verdad es que en Nueva York te encuentras de todo de todo tipo de personas de todo tipo de nacionalidades y este es un lugar muy emblemático para todos los latinos porque de verdad aquí ahorita lo van a poder ver pero hasta los carteles son obviamente en español y aquí si encuentras comida 100% latina no solo mexicana puedes encontrar colombiana ecuatoriana de todo un poquito entonces siento que es como este cachito de Nueva York para los latinos algo que nos contaba nuestro nuestro guía es que obviamente en un barrio latino hay como mucho más también tráfico y bla 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 porque pues hay muchas personas que venden en la calle aquí por ejemplo no sé si alcanzan a ver ese Coronadio Escort tiene sus cositas afuera entonces siento que a veces eso también causa un poquito de caos pero los latinos estamos muy acostumbrados a que así puedas poner tu negocio en las afueritas entonces pues no sé o sea siento que para nosotros es algo común pero en Nueva York o bueno en general en Estados Unidos no se ve tanto obviamente también hay cosas por ejemplo si se puede pues no es que sea no es que sea latino pero en su mayoría el barrio es latino en este tour de contrastes a diferencia de otros tours que yo estuve viendo aquí si te pueden bajar a que comas o sea por ejemplo si tú le dices a tu guía que quieres que bajara a probar comida no sé de tal restaurante puedes hacerlo sin ningún problema ahora sí nosotros la verdad es que por el tiempo y por las inclemencias de el clima no lo hacemos pero está estaría muy cool estaría muy cool regresar a Nueva York y probar como todo este tipo de comidas no sé ustedes díganme si les gustaría o no escríbanme aquí abajo si sí o no y vean de verdad no sé me impresionó mucho como si se siente como este ambiente latino y algo que estuve leyendo mucho en internet es que en los barrios latinos como que se da mucho esto de que haya como mucha vegetación al lado o sea muchos parques etcétera y realmente sí es algo que puedo apreciar y puedo ver que sí se lleva a cabo siento que no sé disfruté mucho 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 este tour creo que el ver el contraste de las cosas no solo de irte a Manhattan porque creo que cuando vas de turista la verdad es que la vez pasada yo solo fui a Manhattan y está bien o sea se disfruta mucho pero también está bien conocer todo lo que Nueva York nos ofrece porque Nueva York no solo es Manhattan es el Bronx es Queens es New Jersey entonces siento que tienes como abrirte esas posibilidades de conocer más cosas y pues nada amigos muchas muchas gracias por seguir conmigo aquí hasta el día de hoy nos quedan pocos vlogs de Nueva York espero que ustedes estén disfrutándolo tanto como yo y cualquier duda que tengan pues ya saben que me pueden buscar en mis redes sociales aquí estamos en lo último que son estos grafitis en las paredes y hay muy poquitos entonces es una parada no obligada chau